La décima versión del Festival de Aves Migratorias del Caribe colombiano se celebró desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2024. La especie emblemática de este año fue el Chorlo gris, Pluvialis Scuatarola y el tema central fue Agua Vital para las Aves. El objetivo de esta edición del festival fue la creación de grupos de interés para la conservación de las aves migratorias en las ciudades de Cartagena, Bolívar y Barranquilla, Atlántico, con el fin de aumentar la conciencia, el conocimiento y la apreciación del público sobre estas especies y sus hábitats. Como parte del Festival de Aves Migratorias del Caribe colombiano se crearon contenidos para redes sociales donde se destacó al Chorlo gris y sus características distintivas. Durante este festival se llevaron a cabo talleres dirigidos a niños y jóvenes de la Ciénaga de Mallorquín y la playa en Barranquilla. Estos talleres tuvieron como objetivo principal profundizar en el conocimiento del Chorlo gris y fueron organizados por Atlántico Birding, la institución educativa San Vicente de Paúl, la Sociedad de Observadores de Aves del Atlántico y la Asociación Calidris, contando con la participación de 60 niños y niñas. Como parte de las actividades se llevó a cabo la gincana Ciclo del Agua Importancia para la Vida en el ecoparque Luna Forest, donde 50 niños y niñas participaron activamente jugando y aprendiendo sobre el ciclo del agua, la relevancia de los manglares, las amenazas que enfrenta este recurso y la biodiversidad asociada al agua. Esta actividad fue organizada por nuestros colaboradores locales, Fundación Ana Elvira Román, Niños de la Tierra, Colegio Montessori de Cartagena, Fundación Serena del Mar, ecoparque Luna Forest y Espirales. Además se incluyeron salidas de observación de aves y la creación de un mural connamorativo dedicado a la especie insignia. Queremos expresar nuestro agradecimiento a María Fernanda Duarte y a Caterine Parrado Méndez por liderar y promover estas actividades, las cuales contribuyen al fortalecimiento del vínculo de los niños hacia las aves migratorias del Caribe colombiano. Por las aves con la gente. Gracias. 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 Gracias.